Padres desesperados llevando lo que pueden, papas, arroz, legumbres, pan y otros alimentos. Todo esto en colaboración. Ellos buscan que sus hijos no padezcan de hambre. Están pasando hambre los chicos y es muy doloroso para nosotros como madres, porque en sí tienen que cumplir una sentencia, pero no les pueden matar del hambre. Se trata de los padres de los niños y los adolescentes que cumplen sentencia en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, ubicado en el norte de Quito. Ayudas benéficas, todo eso, pero ya se ha agotado todo. Las ayudas que han llegado, entonces nos comunicaron el día de ayer que teníamos que venir a donar con lo que podamos para nuestros hijos. Los terciarios, capuchinos, administradores de ese centro, dicen que no han renovado el convenio con el Ministerio de Justicia y que en ocasiones no tienen ni para la comida. Desde donde no se ha tenido el aporte con relación al convenio, pues hemos prestado dinero para poder solventar las necesidades que internamente se requieren para la atención de los adolescentes, como también en lo que tiene que ver el tema de la nómina y otros gastos internos que se realizan para poder trabajar con los menores en las diferentes áreas pedagógicas que se llevan. La mañana de este jueves, la asambleísta Marcelo Elguín propuso un cambio en el orden del día para que se analice y se trate el tema de los centros de rehabilitación del país, incluso este centro de menores infractores. El cambio fue aceptado con 100 votos. No solamente exhortar a las autoridades a que cumplan con su responsabilidad, porque es una responsabilidad de las autoridades, no solamente solidarizarnos con los jóvenes del Virgilio Guerrero, sino sobre todo hacer un llamado a que la autoridad encargada de los centros de rehabilitación social en el país, que es Ernesto Pazmiño, pueda venir a comparecer ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. En los últimos días circuló en redes sociales, en las imágenes donde se ve un PPL con la custodia de agentes penitenciarios, cuando en segundos es separado y asesinado con un arma cortopunzante por un prisionero, con ayuda de otro preso, quien detienen a uno de los agentes para que no intervenga. El ataque fue filmado con un teléfono celular por una persona también privada de la libertad desde otro pabellón. Esto corresponde al centro de rehabilitación de La Tacunga. Están centros de especialización del delito, porque aquel muchacho que entró por un delito menor, por un robo de un teléfono, mañana seguramente saldrá a robar una televisión, un vehículo, y después era con violencia y después terminaremos viendo casos lamentables como el que hemos visto estos días. Desde la Asamblea se cree que es necesaria la declaratoria de emergencia del sistema carcelario del país. Existe un informe de la Defensoría del Pueblo de febrero de 2019, es decir, ya han pasado tres meses, en donde se habla de que urgentemente se tiene que declarar la emergencia de los centros penitenciarios a nivel nacional. Y el Ministerio de Justicia, a través de este comunicado, señala que se incumplió una cláusula y que no se notificó a tiempo sobre el problema de alimentación. También señalan que en este momento están validando todos los documentos para realizar los pagos pendientes. Helen Quiñones, 24 Horas.